Por primera vez es filmado o grabado un ángel real en el cielo durante una ceremonia del espejo que consiste en ver el sol a través de un espejo ya que mirarlo directamente es peligroso. Los ángeles de luz buscan aparecer ante el sol. Por eso pocas personas las ven. Ahí se ve clarito, se ve clarito en las alas. Estamos aceptando trabajar con la luz y que Dios es luz y enciende las chispas divinas en cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de ustedes hace las peticiones. Si nos mandan otro rayito, pues vamos aprovechando. En la intensidad, ustedes siéntense ahora internamente esas vibraciones de esa energía, de esa luz que va llegando a cada uno de nosotros. Entonces aprovechen, sintonizando el chakra del corazón, los batidos, la respiración y todas esas cosas maravillosas que el ser humano pueda recibir en este momento. Hoy día de San Juan, San Juan Bautista en el Fortrón se está celebrando a nivel mundial también con todas las peticiones. Una cultura que viene de la zona de África, pero que no es normalmente llamada, sino que también ellos tienen sus exaltaciones, los indígenas y muchas tierras celtas. Miren ustedes, como ya la intensidad del sol ha aumentado y que ya cuando se cierra, bueno, pues ya hemos recibido este don divino de la naturaleza. Y estamos alineados al norte magnético porque de alguna manera el norte magnético también nos ayuda como una variable de la naturaleza a estabilizar. De hecho, los seres humanos en su intuición, en las aves migratorias y vamos a decir nuestros hermanos menores, que son los animalitos, intuitivamente seguían lo que era el norte magnético. Y el norte magnético simplemente es una alineación de preservación, de conservación de los seres humanos. Y en las migraciones estaban donde iban a conseguir la luz, la vida, la salvación y lo que era la supervivencia. Por eso nosotros ahorita aquí, alineados con el norte magnético, porque estamos intuitivamente despertando ese sexto sentido y trabajando en una dirección de crecimiento. Por eso es que estamos alineados todos aquí viendo el norte. Ese norte magnético que es el que nos hace crecer y nos contacta a nuestro desarrollo. Hay horas en el planeta donde uno tiene momentos de medicaciones, de contactación. Tiene que haber una luz. Y se abren umbrales. Entonces, en este momento nosotros estamos abriendo umbrales, pero nuestras peticiones externas de la luz, cualquier energía de importancia que de repente quiera acercarse, nosotros la repelemos con nuestras actitudes de pensamientos, de emociones, para que nada de eso tenga cabida, porque estamos abriendo portales, portales que sean en otras dimensiones, y nos estamos contactando con seres más evolucionados que nosotros, pero que vienen también a asistirnos en este momento. Y eso es importante. Entonces, en esa playa de jerarquías espirituales, por lo tanto, esos maestros han sentido que nos asisten en este momento y nos den luz y protección, de manera, pues, de llevar a un feliz término esta contactación que estamos haciendo en este momento. Respiramos allí. Yo creo que ya nos mandaron esa bendición de reído. Nos mandaron esa... San Juan Bautista. San Juan Bautista. En que tuvo un Ijordán, uno de los últimos profetas, uno de los últimos mártires, pero que venía a anunciar una buena nueva del Maestro Jesús, que venía a la tierra y le abrió el camino. Y Jesús continuó con esa llamita de la Número que tenemos encendida ahora en el alma y en el espíritu de cada uno de nosotros. Así es. Si sienten el escabofrío, pues, esa es la energía tan maravillosa que nos llega, los cambios de temperatura. Y las variables de la naturaleza que estamos utilizando ahorita. Variables y de favorables de la naturaleza. Como dice, muchos son los llamados y son pocos los que llegan. Siempre ha sido así. Muchos son los llamados y pocos los que llegan. Pero los que llegan es porque tienen distintas prisiones que tienen que cumplir como factores multiplicadores. Y cada uno de nosotros, pues, estará en el compromiso, pero no compromiso con social, sino compromiso de cada uno de nosotros en el crecimiento espiritual del ser humano. Ahí se ve clarito, se ve clarito en la sala. ¡Guau! 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 ¡Guau!